Estamos con el diólogo Tony Mori, que es el gerente de desarrollo económico del gobierno regional de Loreto y también gerente de Fertetura. ¿Cuántos carritos están entregando? Bueno, hoy día están entregando cerca de 60 módulos de espejo de aguaje, los famosos carritos agujeros, que ya son la realidad por parte de la gerencia regional, el ambiente, antes de la autoridad regional ambiental. ¿Y esto va a ayudar en qué a la economía? Mira, principalmente tú sabes que el motor de desarrollo de Loreto es el punto de vista, uno de ellos es el aguaje. Porque consumimos cerca de 40 toneladas de aguaje diario, imagínate, y esos vienen de bosques floretanos, 100%. Lo que siempre la población ha necesitado es tener mejores condiciones para que pueda expender sus productos. Mucha gente necesita ver un ambiente aséptico, un ambiente ordenado, un ambiente que tenga capacitación en manipulación de alimentos, que tenga capacitación en asociatividad, y tengo en cuenta que eso es lo que hoy en día el proyecto Aguaje está dando, para que todas estas aguajeritas que tienen años trabajando en esto puedan tener unas mejores condiciones de vida y puedan expender su aguaje en mejores condiciones sanitarias. ¿Cuál es el presupuesto que se ha utilizado? Bueno, a ver, tengo entendido que debe ser más de 6 millones aproximadamente con las modificatorias. Ese dato exacto lo debe tener el gerente de la ARA. ¿Cada módulo cuánto cuesta? La verdad desconozco ahorita, porque las modificaciones que se han hecho ya lo han hecho los dos siguientes gerentes que han venido después de mil. Pero es más de mil soles. Debe ser más de mil soles, porque tengo en cuenta que es acero inoxidable, acero quirúrgico, no debe ser barato. Y eso nos estaba preocupando un poco, porque el gobernador dice que costó 400 soles. No, yo creo que esos datos se hubieran sido importantes, porque son importantes para conocer un poco. Yo creo que el gerente regional del ambiente les puede dar todos los datos, porque ha sido un proceso totalmente transparente de adquisición, una licitación pública por la cantidad de carritos que se ve. Se han entregado 20 en auto, es el gobernador 60 acá. ¿Hay más o ya se terminó el proyecto? A ver, tengo que ser 20 en auto, creo que 10 en Cinerrequena y 60 acá. ¿Ya se terminó el proyecto? Ya se termina el componente de los carritos aguajeros. Porque el otro componente del proyecto aguajero es la formalización de las hectáreas de aguajales. Como dice el gobernador, son 5 millones de hectáreas de aguajales en todo el oreto, pero se está trabajando, se había proyectado hasta esa vez, formalización de 2.000 hectáreas de aguajales, que estaban concentrados en la cuenca del Napo, por la provincia de Mainas, en la cuenca del Marañón, para la zona de Loreto Nauta, y también en la cuenca del Blanco y del río Tapiche, para la zona de Arrequena. Vamos a otro tema. ¿Cómo van con el terreno invadido de Quetococha? No es bueno decir los días, porque eso ya es poner en alerta a la gente, pero ya inmediatamente se va a proceder al desalojo y también a la denuncia. Ha procedido también la denuncia penal contra los directamente involucrados, en este proceso de apropiación ilícita de terrenos del Estado. ¿Y van a acercar de repente esa área o lo van a mantener así como estaba? Se va a acercar, se va a acercar. Ya tenemos el presupuesto para acercar completamente todo el área, para evitar posibles futuras invasiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias.